Le presentamos ahora la información destacada. Titulares. Renuncias TSE. Luego de 14 años de trabajo, Iván Kucharsky, asesor general de Dunia Sandoval, decidió apartarse y dejar el órgano electoral. Cónsul en Chile. La oposición denuncia que el exfiscal Ramiro Guerrero será designado como diplomático. En el MAS, ven con buenos ojos la posibilidad. Defensoría del Pueblo. Nadia Cruz defiende su actuación como acusadora contra la oposición por los conflictos en el porvenir el año 2008. Caso Anapol. Según el comandante general, 305 postulantes a la academia habían tratado de ingresar a la institución de manera irregular. Excesivo consumo de alcohol. Dos hermanos en estado de ebriedad se agredieron por temas familiares. Uno de los sujetos apuñaló a su familiar. María recibe ayuda. La mujer que fue agredida por su marido y perdió un ojo recibe la solidaridad de la gente e instituciones públicas. Falso uniformado. La policía realizó la captura de un delincuente que se hacía pasar como autoridad y sorprendía a turistas que llegaban del Perú. Panorama internacional. El norte de Chile está en alerta por las intensas lluvias registradas en los últimos días. Se habla de una persona fallecida. Fútbol profesional. Este fin de semana, Bolívar recibe a Nacional Potosí. Always Ready jugará en el alto con San José. Y el Tigre visita a Oriente Petrolero.